Hola Tauro, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a todos mis queridísimos Tauro, claro que sí. Tauro, estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante, esta es la simbología de vuestra lectura del café, que os la muestro como siempre, bueno, como lo hago con cada signo, lecturas de semana entrante. Bien, muchísimas gracias Tauro, a todos los que me habéis seguido a lo largo de todo este año que estamos ya a punto de finalizar, gracias por vuestro cariño, por los likes, por las visualizaciones, gracias por esos comentarios de cariño que en el día a día me vais dejando a través del apartado de comunidad de este nuestro canal. Muchísimas gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. Y bueno, a quienes no lo estéis, yo os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso. Te recomiendo también que actives campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todos. Son lecturas, como bien sabéis, bueno, pues súper generales, por ello debéis ir tomando, Tauro, solamente todo lo que os resuene. Y lo vais amoldando, adaptando a vuestra historia, a vuestra situación, lo que no te resuene, suéltalo y déjaselo al universo. Son lecturas también, comenzamos ya a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Bien, comienzo por lo que tiene que ver con la situación laboral de mis queridísimos, Tauro. Donde veo que se abren puertas y caminos en todo lo que tiene que ver con lo laboral para vosotros. Incluso para esas personas de Tauro que lo habéis venido tal vez pasando peor, que lleváis tiempo tratando de conseguir ese empleo. Y bueno, pues tal vez a lo mejor te han aparecido cositas, pero han sido con contratos súper cortos, no te ha durado nada. Y has seguido ahí, ¿no? En esa tesitura, pasándolo mal económicamente y sin conseguir ese empleo. Bueno, pues yo tengo que deciros que aquí entre lunes, martes, de semana entrante, llega una noticia muy buena. De uno de los sitios donde tú has dejado el currículum ya hace un tiempo y te van a estar llamando. Yo tengo que deciros que probablemente sea jornada completa lo que os estén dando. Y además, bueno, pues un salario que va a estar bastante bien remunerado. Como todo hay que decirlo, Tauro, hay otro grupo de vosotros que estáis aquí en un sitio que no estáis nada a gusto, por el contrario, estáis súper a disgusto. Llevando una carga muy pesada. En algunos de los casos porque vuestro trabajo tal vez tenga que ver con hacer esfuerzo físico. ¿Vale? Me dicen aquí los guías y tu café. En otros de los casos, bueno, pues porque esto ya se ha convertido, según tu punto de vista, en algo demasiado rutinario. En algo donde a lo mejor tú sientes o consideras, Tauro, que toda la carga te la están echando a ti. Toda la carga de mayor parte de trabajo, me quiero referir. Y por otro lado, sin embargo, no ves esas recompensas, es lo que tú consideras. Este grupo también, si os ponéis a moveros, yo tengo que deciros que no tardarían mucho tiempo en llamaros de una buena empresa. Una buena empresa que te viene dando muchísima estabilidad y muchos éxitos. ¿Vale? Eso ya. Aquí hay que deciros también, Tauro, que te van a estar llamando de un sitio del pasado. Tanto para los que estéis sin trabajo como para quienes estáis con trabajo, pero te están llamando aquí ya de un sitio del pasado, semana entrante o la siguiente. Y donde tú vas a optar, en el caso de que estés trabajando a día de hoy, por cambiar. Te cambias a ese otro lugar del pasado. Vamos, vas a ver los cielos abiertos, Tauro. Tauro con empresa propia, semana con muy buena estabilidad para, Tauro, que sois autónomos. Lo que sí dicen que no te estás fiando de una persona, tanto de un hombre como de una mujer, personas que están ahí vinculadas de una manera muy directa en tu empresa, Tauro. Tauro, no te fías de estas personas. Tauro, no te fías de estas personas. Y llevas razón, llevas razón. Tu intuición no te falla, Tauro. Porque ella, a esta mujer o la has cogido en algún renuncio, la vas a coger. Esta mujer practica la brujería, hace cosas de brujería, aunque no se dedique de lleno a esto. Y, pues este hombre es como que, en algunos de los casos, no en todos, puede ser un socio, como puede ser un empleado, o como puede ser alguien que a lo mejor vaya a echarte una mano de vez en cuando, y a lo mejor se esté acreditando, ¿no?, una autoridad y un mando que no le corresponde, ¿vale? Entonces, tú estás viendo situaciones, tanto en él como en ella, que no te están gustando. Entonces, aquí dicen que, pues, vas a poner en su sitio a estas personas y no vas a permitir que te pisen, y me parece muy bien, Tauro. Pero, semana con muchas entradas y movimientos de trabajo, y con ello también, pues, genial para tus ganancias, para tu economía. En el amor, vais a estar teniendo noticias de una persona del pasado que te dejó, te viste obligado o obligada a dejar. Persona con muchas energías de fuego, su ascendente en fuego, viene, no para todos, y para algunos, con un detallito, con un regalito, te trae un presente, que en el caso de que lo aceptes, bueno, te hará bastante ilusión, viene buscando una estabilidad contigo, tenía pareja en aquel momento, no para todos de mis Tauro, sí para algunos, ahora ya se ha desenredado de esa situación, y se encuentra en total disposición y a su libre albedrío para poderte ofrecer, perdón, esa estabilidad que antes no pudo. Dicen que está muy bien posicionada esta persona a día de hoy, tanto económicamente como laboralmente, también a nivel sociedad, con las personas que se codea, quiero decir. Y bueno, yo tengo que deciros, yo veo embarazos, ¿eh? En este próximo primer reencuentro que tengáis con esta persona, si no queréis, pues cuidaros, mis amores. Solos y solas, llega alguien nuevo, nueva, con muchas energías de fuego de ariesle o sagitario o ascendente, una persona que también viene con una cierta desconfianza, porque dicen Tauro que viene a haberlo pasado bastante mal, pero según a medida que te vaya conociendo, se va a dar cuenta que no tienes nada que ver con lo negativo del pasado, y bueno, va a querer seguir conociéndote, no va a querer ir deprisa, no se va a querer precipitar, precisamente por lo mismo, ¿no?, que nos están mencionando, lo que sí viene es a darte un equilibrio estupendo a tu vida sentimental, lo vais a terminar enamorando. Y luego aquí otros u otras a un lugar que acudís o vais a acudir de fiesta, de eventos, donde, bueno, se celebran situaciones, puede ser una discoteca, puede ser un pub, puede ser un lugar donde se celebran situaciones, donde se toman refresquitos, donde se toma ese agüita con misterio, ¿no?, como decimos aquí en España, pero creo que me estáis entendiendo. Entonces, ahí desde luego, si tú ya vas a ese sitio de manera habitual, de vez en cuando ya hay dos o tres personas que te vienen poniendo el ojito. Si vas a acudir por primera vez, va a haber dos o tres personas, o cuatro tal vez, que tú le vas a llamar la atención sin tú quererlo. Y esas personas, sobre todo dos de ellas, no van a tardar en entrarte. Una de ellas, con una de ellas tienes que tener cuidado, porque va buscando lo que va buscando, pasar momentitos íntimos y nada más. La otra persona, sin embargo, sí que, eso tú te vas a dar cuenta, sí que veo a la otra persona que va a querer conocerte para algo más estable. Todo lo que estáis en pareja, gran parte de vosotros bien, semana muy buena para algunos, para otros, esta persona tal vez se ha distanciado de ti, o tú has visto alguna actitud en él o en ella que le has dicho, lárgate, márchate de mi vida. ¿Te sientes súper traicionado o traicionada, Tauro, por esta persona? Tuvieses el tipo de relación que tuvieses, me es indiferente, pero lo que aquí me están marcando, por eso digo, es importante que tomes lo que te resuene y lo adaptes a tu situación. Dices, piensas que prefieres quedarte solo, sola, antes de que esta persona te siga traicionando, ¿vale? Así de claro. Algunos de vosotros os estáis enfocando mucho más, muy mucho en vuestra situación laboral y económica, ¿vale? Y bueno, para el resto de Tauro, yo os veo bien a Tauro en pareja, con muy buen ambiente familiar, rodeados de mucha armonía, tanto quienes tengáis ya descendencia como quienes no. Y cuidado con lo que tenga que ver con vuestras tarjetas bancarias, con vuestra economía, Tauro. Quiero decir, con las tarjetas, cuidado al poner las contraseñas, a quienes, bueno, a lo mejor hagáis algún tipo de gestión online, ¿no? Tener mucho cuidado, porque aquí existe un cierto riesgo de sustracción, de robo, si vas por la calle, etc. Tener mucho cuidado. Yo también tengo que deciros, Tauro, que algunos de vosotros no os están terminando de ir las cosas bien en lo laboral y en lo económico, porque enemigos ocultos os han puesto trabas en vuestro camino, ¿vale? Trabas con brujería. Principalmente, personas de signo de fuego, una de signo de fuego, otra de signo de aire, y otra tal vez de signo de tierra, con muchas energías de tierra como tú. Pero son personas que están en tu entorno. No te has desenredado de ellas. Están en tu vida actualmente. Así que, mis amores, eso es lo que dicen. Si tú piensas hacer algún tipo de inversión, no es el momento. Precisamente semana entrante no lo es, Tauro. Esperar un poquito. Te está llegando una buena noticia que tiene que ver con una situación familiar, probablemente con algo de herencia, o bien de tu retrado, o bien de estas personas directamente, donde se te va a indicar que eso que estaba parado ya se ha puesto en marcha y que no vas a tardar en recibir tu dinerito. Si tienes otros papeles, documentos en marcha, que tienen que ver también con una gestión de un dinero, con un dinero que es importante para ti, Tauro, esto va a salir bastante bien, pero limpiaros. A este grupo de Tauro que nos están indicando todo lo que acabo de mencionar, limpiaros. Porque nuevamente aquí me vuelven a enfocar otro signo, donde aquí sigue saliendo brujería. Brujería. Y de esas personas que nos mencionan, dos de ellas están puestas de acuerdo porque son amigas o amigos en común. ¿Vale? Y esas personas, aunque entre ellas no se quieren porque no son amigas, realmente no lo son. ¿Vale? Pero se confabulan por la manía y la envidia que a ti te tienen para hacerte daño. Entonces, Tauro, aquí lo que te recomiendan mis guías y tu café es que abras, abras el ojo y cierres la boca. No comentes nada delante de esas personas que te hacen el paripé, que te aprecian y no son tus amigos ni tus amigas. Y no tardarás mucho en tener una comunicación de alguien que te esté sobreavisando o de ver algo tú palpablemente con tus ojos que veas totalmente que esas personas te están traicionando. ¿De acuerdo? Vamos con ese tu arcángel, Tauro, que te va a estar protegiendo fuertemente ese malentrante para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Bueno, tenemos ahí Miguel que es la primera que se nos volteó. Miguel te dice, Tauro, libérate del pasado. Es que os lo voy a mostrar por si queréis hacer pantallazo. Maribel no se inventa nada. No va conmigo. Mira lo que te dicen ahí. Libérate del pasado. Dice, esta situación te hará poder evolucionar y el tiempo cura todas las heridas. Es decir, que pueden ser personas a las que tú estimes pero ellas a ti no. Entonces, a lo mejor de momento el desprenderte de esas personas a ti te puede doler pero como bien te dice Miguel, el tiempo cura todas las heridas. Pero te lo está diciendo bien claro, nos está confirmando lo que yo te estoy diciendo. Libérate del pasado. Esta situación te hará evolucionar. O sea, viene a parar a lo mismo. Como siempre digo, Tauro, las matemáticas no fallan. ¿Vale? Y nuestro maravilloso Arcángel Miguel te está confirmando con su mensaje lo que yo acabo de ver en el café, lo que me acaban de decir mis guías. Yo no miento, Tauro. No va conmigo, mis amores. Ni con los principios de educación que he recibido de mis maravillosos padres que en paz descansen. Ni va con mi profesionalidad. No. Detesto totalmente la mentira, la hipocresía y la falsedad y las personas que proceden con falsedad y con hipocresía. Es así. Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del Señor. Claro que sí. Lamentablemente, pues, es así. Vamos con esos mensajes, Tauro, que tienen tus guías y tus ancestros para ti. Es lo que te tienen que comunicar para la semana entrante. para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué tiene que saber Tauro? Animales. Algunos ya tenéis, siento y visualizo que tenéis animalitos de compañía, otros no. Pues te dicen tus guías y ancestros, Tauro, que adquieras un animal de compañía, ya sea un ave, ya sea un perrito, ya sea un gatito, pero aquí te marcan, te muestran ave y perrito. Como siempre os digo, Tauro, es importante que adoptéis, porque así vais a sacar un animalito de ese lugar, que no es que estén mal, como siempre digo, pero necesitan el cariño, ¿no? y el apego y el amor de una familia. Tus guías te dicen, te vamos a estar dando las respuestas que tú estás necesitando, Tauro. Se incrementa la belleza para mis Tauro, tampoco descarto la posibilidad, Tauro, de que algunos de vosotros vayáis a hacer algún arreglito de tipo estético, quedaréis muy bien. Vais a estar con mucha protección. El amor, el amor, ha podido llegar ya una persona a tu vida o puede estar a punto de entrar en tu vida a una persona que es tu amor de por vida, valga la redundancia. También va a reinar el amor con personas que realmente sean tus amistades de verdad y que te quieran. Si antes lo digo, es la carta que salió a continuación. Viene para ti una gran prosperidad, mi queridísimo Tauro. Te van a estar manifestando a través de sueños o señales diurnas tus guías y tus ancestros situaciones que necesitas saber. Semana con mucha pasión en lo que tiene que ver con lo sentimental. Logras liberarte de una situación o persona o situaciones o personas. Alguien vendrá a ti pidiéndote perdón o un amor del pasado o una amistad que tal vez te traicionó. Vas a estar sintiendo una paz interior y a tu alrededor tremenda a lo largo de semana entrante esa paz que te la van a estar dando tus guías espirituales. Bien, Tauro, vamos a ver con qué signos del zodíaco tendrá mayor compatibilidad en esta Tauro semana entrante tanto en lo laboral amistades como en el amor para Tauro. Bueno, aquí nos cayeron estas dos con hombre signo de Virgo con los tres signos de fuego con Aries, Leo y con Sagitario con mujer cáncer presente si la tenéis con hombre cáncer también con hombre signo de Piscis sacamos uno más y con mujer acuario y en las energías del corte con los tres de aire con Libra Géminis y Acuario bien vamos ahora con uno de mis oráculos de de Lenormand para Tauro que quieren saber si tendrán ay ay las cartas quieren hablar noticias de algún amor del pasado es pareja semana entrante al revés quieren saltar quieren aquí hubo una persona que sí quiere comunicarse contigo pero me dicen las ratas que te mintió mucho te engañó bueno se va a estar comunicando ahora nos dice el oso que viene de fiel viene de leal probablemente la comunicación sea en la noche o de madrugada te piensa te sueña puede tener muchas energías en signo de piscis esta persona en el segundo grupo tenemos ahí la carta de la hoz de ese corte ahora con la llave del éxito dicen que esta persona y tú vais a tener la posibilidad de abrir esa puerta del amor el perrito nos dice que viene de fiel tercer y último grupo fuiste y sigue siendo el faro que ilumina su vida esta carta puede ser tu persona o puede ser tú mismo tú misma y entregándote amor en abundancia y de un encuentro puede que se esté comunicando nos dicen dos búhos también o en la noche o en la madrugada eso es lo que sale respecto a esa tu persona de interés en Tauro vamos con tus numeritos de la suerte para después sacarnos esas letritas que serán iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés en el amor salieron al azar estas dos y las colocamos por orden dos más para Tauro comienza Tauro por ese número de décimo de lotería para quienes estéis en países uno más que lo podáis adquirir número completo de décimo de lotería 69.169 el 15 te estará dando buenísima suerte también el 7 y el 77 así como el número 10 y el 15 que me lo repiten doblemente estaré vibrando altísimo con el 6 6 6 11 11 5 5 5 9 9 por si queréis miraros aquí en Google los mensajes que tienen esos números para ti vamos ahora con nuestras letritas de nuestro saquito mágico porque tiene su magia claro ahí están las letritas iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés letra U en el amor ya sea que estén en tu vida letra D de Dinamarca letra N de nadie de nadar de Nadia o sean personas que estén a punto de entrar en tu vida en otros de los casos puede ser alguien que ya te conozca letra K de Kilo también sacamos una más y que a lo mejor te esté pensando muchísimo y por eso aparecen aquí sus iniciales y letra A de amor bien cada uno hemos llegado al final de vuestro vídeo gracias de nuevo por vuestro cariño si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis ese like ese me gusta esa manita para arriba ya que lo compartáis es importante para mí para el canal y para vosotros para que yo os pueda seguir ayudando cada día os deseo una maravillosa salida de año viejo y una muy feliz y muchísimo mejor entrada de año nuevo un año nuevo lleno de bendiciones y de prosperidad os deseo perdón una semana entrante llena de felicidad os quiero Tauro os envío mucha luz besitos y bendiciones chao